Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su Dr. Tigre, un productor de contenidos de internet para YouTube, que dice saber más por viejo que por diablo. Hoy hablaremos sobre lo que está pasando en Ecuador cuando el nepotismo, la corrupción, los partidos políticos se asfixian junto a Moreno. En vísperas de las elecciones que estamos viviendo, hemos tenido noticias de que la corrupción ha logrado penetrar en todos los partidos políticos, pero en todos. No se libró ni siquiera el partido de Rafael Correa, el nuevo partido de Rafael Correa, Revolución Ciudadana. Paola Pavón, que es ahora el nuevo centro de la noticia, de acuerdo a las malas lenguas y a los rumores circulantes, está implicada en una sobrefacturación de compra de termómetros. Y esta compra de termómetros, significa que compró los termómetros que valían 26 dólares a 180 y pico de dólares, 185 dólares cada uno. Y esto le ha puesto en duda, pero lo más grave es que las malas lenguas dicen, todas las noticias que circulan, que fue la hermanita la que le hizo las compras. El gran problema de esto es el hecho de que la lucha de Rafael Correa fue exactamente contra el nepotismo. Tratar de que la familia no meta mano. Recordemos que hasta el cargo de primera dama dijo, esto no lo voy a aceptar, no va a haber primera dama en el Ecuador, porque tampoco va a haber segunda dama ni tercera dama, y las demás damas del Ecuador no son menos que la primera dama. Su mujer, encantado de la vida, no quiso meterse en ese lío, muy contrario a la Rocío González, que se declaró primera emperatriz del Ecuador, y se hizo cargo de los programas Insignia, como Casa para Todos, Las Tres Manuelas, Toda una Vida, de las cuales no rinde cuenta. Es decir, con ella no hay auditorías, no hay contralorías, no hay nada de eso. Bien, pero ¿qué sucede con el movimiento de Rafael Correa ante esta impactante denuncia que le hace la contraloría y que le pone en la picota a la prefecta de Pichincha? Que a la prefecta de Pichincha, había yo señalado en una charla anterior, tenía un gran problema, y era el problema de que cuando llegó al Consejo Provincial de Pichincha, le pasó lo mismo que a Dori Solís cuando era directora de Alianza País y a todos los funcionarios de Rafael Correa, en los tiempos en que Rafael Correa era el presidente, eran dioses del Olimpo. Usted no se podía acercar a ellos porque todo el mundo era un peligroso, espía, observador, grabador, mentiroso. Es decir, la paranoia se había vuelto patología. Y esta paranoia convertía a la secretaria y a toda la cadena de funcionarios que estaban cerca en una barrera infranqueable que manejando la agenda de la prefecta la convertían en poco menos o poco más que en Atenea. era imposible de llegar a ella. Tenía usted que conseguirse una de esas brujas de Delfos para ver si posiblemente le dé una cita. Yo presenté ante el Consejo Provincial la posibilidad, tengo una fundación que se especializa en turismo y que promociona el turismo inteligente, que la fundación quería hacer una promoción del turismo en áreas protegidas para de esa manera convertir al turismo en las áreas protegidas en un recurso económico para la gente que vive dentro de esas áreas protegidas y que esta gente se dé cuenta que el turismo era más rentable que tomar árboles, pues. Ese era el simple propósito de hacer una campaña para organizar, y no solamente el asunto era hacer la publicidad, sino organizar la red de turismo de las áreas protegidas de Pichincha, que son un montón. Hablamos del Pichincha, hablamos del Hila Loa, hablamos del Cayambe, hablamos de Puerto Quito, de los Fancos, hablamos de la bajada de Tandapi, donde está el Sarapuyo, donde está la represa Tuachipilatón, entre otras más. Tenemos los de la Antizana. Y entonces ese era el concepto con el que se iba a trabajar. Tenemos también el Pululagua, me estaba olvidando. que con el que se podía trabajar, hacer promoción de esos lugares y llevar turismo a esos lugares para que el turismo sea el recurso económico de la gente que vive dentro de las áreas protegidas, y no la madera, ni no la cacería. Esto era el fundamento con el que fui a presentar esa área. Nunca fui atendido, me engañaron, me dieron cita, me demoraron, me dejaron pelicolgado. Para nada. Entonces, ustedes recordarán que hice una charla en la que señalaba que después de las protestas de Actibre, la prefecta era un cero a la izquierda porque no tenía contacto con la realidad. Y no tenía contacto con la realidad porque el círculo cercano a ella era una barrera impenetrable. La secretaria que manejaba su agenda y todo el personal que le rodeaba estaba pendiente de que cualquier decisión de la prefecta primero le beneficiase a los empleados públicos que estaban ahí y después al pueblo. Esa particularidad que fue la característica que finalmente permitió que Alianza País se convirtiera en la guarida de la gente más traidora, hipócrita y mentirosa del país. Comenzando por Lenin Moreno como el mayor ejemplo pero como prueba de 75 asambleístas que llegaron al poder gracias a Alianza País gracias a Rafael Correa ustedes pueden creer de 75 50 traicionaron a Rafael Correa 50 no estoy hablando de 1 2, 3, 2 no, no, no estoy hablando de 50 está bien que sea 1 está bien que sea 2 pero que sean 50 que sea la mayoría de Alianza País es que algo estaba mal es que la estructura mental con la que se había hecho Alianza País estaba mal y el gran problema que tenemos es que en el partido que se está replicando ahora Revolución Ciudadana mi querido amigo mi querido amigo Fausto Dután que pertenece a todo esto de los Illuminati de todas estas organizaciones secretas hay un concepto fundamental que es el que permitió que Alianza País se convirtiera en la guarida de los incapaces la guarida de los traidores la guarida de los hipócritas y fue el concepto de jerarquía cuando usted tiene una organización que se fundamenta en la jerarquía como la iglesia católica como el ejército como la policía como el partido nazi como el partido comunista usted tiene un problema usted ha creado una organización paramilitar y en una organización paramilitar no existe democracia porque para que una exista democracia lo que debe haber es la posibilidad de que todos los actores del partido tengan el mismo derecho la misma posibilidad y esta el mismo derecho se distribuye en una distribución del poder una distribución de la información y el conocimiento y una distribución de la riqueza todos tienen que tener acceso a la riqueza acceso a la información y acceso a las decisiones en forma homogénea no primero el uno se apropia del micrófono y decide la suerte y muerte de todos los demás esta era la particularidad de el nacional socialismo de hitler el nacional socialismo de hitler se concentraba en 10 personas que rodeaban a hitler que decidían la suerte y muerte de todo el pueblo alemán y después ya no se contentaron con eso de toda europa y después ya no se contentaron con eso de toda rusia y después no se contentaron con eso decidieron la suerte y muerte del mundo esto es la particularidad y el error fundamental del socialismo nacional hoy los nacionalistas tienen a un doctor tandazo como candidato los nacionalistas o sea la extrema derecha nacionalista por el otro lado esto ha golpeado también al partido social cristiano ustedes pueden imaginarse el partido social cristiano tenía dos elementos claves en el poder la alcaldesa de Guayaquil y el prefecto de Guayaquil la alcaldesa de Guayaquil por supuesto tenía ya el antecedente de que demostró que el movimiento social cristiano era un movimiento racista como cuando llegó las fechas de octubre las protestas de octubre el mismo Jaime Nebot que es el director del partido el dueño del partido y uno de los políticos más ricos del país y ustedes tienen que preguntarse cómo llegó a ser uno de los políticos más ricos del país llegó a ser uno de los políticos más ricos del país gracias al tráfico de tierras el tráfico de tierras es lo que le permitió a al alcalde de Guayaquil tener 750 millones de dólares y cómo empezó este negocio del tráfico de tierras comenzó en el gobierno de León Febres Cordero uno de los más valientes y valerosos colaboradores de León Febres Cordero fue Toral Salamea un hombre que era lumpen era delincuente y se dedicó a invadir tierras en Guayaquil creó urbanizaciones por todas partes y la gente de esas urbanizaciones que eran invasores de tierra tenían que pagarle por la seguridad por esto por el otro y cuando no tenían plata tenían que poner aunque sea las nalgas de sus hijas al servicio de este pillo y llegó a apropiarse de la universidad estatal de Guayaquil a poner el profesor a decir quien pasa de año las chicas ya sabían que tenían entrada y salida si eran complacientes llegó a corromper completamente la universidad estatal de Guayaquil y a ser dueño de la estatal de Guayaquil donde él era estudiante al mismo tiempo y era el mejor aliado de León Febres Cordero cuando sube Jaime Nebot descubre que el negocio era ir a comprar tierras a través de testaferros de terceros de personas de esa gente que por poco era capaz de matar por un cuatro dólares debido a que la hambruna el número de hijos la pobreza le asflexiaba en esas condiciones comenzó a comprar tierras de Guayaquil que estaban cerca que eran las y luego construía la perimetral y otras obras públicas y luego vendía esas tierras a un precio elevadísimo y ahí salieron 750 millones de dólares que significa que en 19 años tenía un promedio de tres millones y medio de ingresos por mes para poder tener esa cantidad de dinero en este momento por supuesto tiene también camaroneras y tiene una isla las camaroneras Guayaquil no sólo tenía territorio urbano tenía también manglares se repartió como botín los manglares y construyó sus camaroneras como Adum también fue beneficiario de esas camaroneras y así esta realeza del Guayas se enriqueció junto con Jaime Nebo tráfico de tierras tráfico de manglares eso les enriqueció recordemos que las camaroneras producían en sus mejores tiempos mejor que el narcotráfico 6 mil dólares en una hectárea de camarón podían producir 60 mil dólares tres veces al año esa locura no producía ni el narcotráfico hoy tenemos el problema de que uno de los elementos fundamentales el prefecto del Guayas impulsado por el partido social cristiano está implicado también en corrupción como la prefecta de Pichincha y se lo traga vivo al partido por supuesto para limpiar toda la sangre que corre se han reunido los alcaldes social cristianos y están buscando alianzas con otros para tumbarle al prefecto de su mismo partido pero la cosa no queda ahí solamente Guayaquil pasó de ser el foco epidemiológico a ser el foco de la corrupción y ahora el foco del narcotráfico de toda América Latina no estoy hablando de Ecuador de toda América Latina hoy Guayaquil es la ciudad Juárez de Ecuador es el reino del cartel de Sinaloa es el reino de los choneros y los queseros que se están matando y en una semana han tenido 120 muertos más de 120 muertos solo por sicariato por arreglar cuentas y se matan no solamente en en las calles se matan hasta en la presión donde está preso el vicepresidente esta semana se han matado le han matado degollado ni siquiera le mataron le cortaron el cuello le sacaron la cabeza aparte y anteriormente en la penitenciaría del litoral se dieron el lujo de degollarle a otro enemigo y jugar fútbol con la cabeza esas son las venganzas de la mafia ecuatoriana del cartel de Sinaloa que está controlando ahora todos los puertos del ecuador todos los puertos del ecuador están en manos de la mafia y vinculado con esta mafia resulta que aparece Abdalá Bucaram avionetas que salen ilegales pilotos 15 millones que desaparecen sobrefacturación millones de dólares se habla de 100 millones de sobreprecio en las compras del seguro social de Guayas se habla de departamentos que tienen en Miami se habla de reinas de belleza conseguidas como igualito que los carteles de la droga de Colombia o de México ¿en qué estamos hablando? y ahí aparece el partido social cristiano realmente Ecuador pasó de ser el foco epidemiológico a ser el foco de corrupción y luego el foco del narcotráfico más importante de Sudamérica esta es la situación que estamos viviendo en este momento y por supuesto nos queda la angustia y la desesperación de saber en tres meses tenemos elecciones tenemos que tener candidatos ¿quién diablos puede ser el candidato? si de un partido la gente es de lo más sucia del otro también y la otra que creíamos que era la gente más honesta y limpia nos hace una canallada como esta tenemos que sentarnos a meditar decididamente qué diablos está pasando y decir bueno ¿a qué a qué a qué nos vamos a obtener? qué desesperesante yo personalmente creo y sigo creyendo que el hombre más honesto que puede llegar a ser candidato es Guillermo el hermano de Guillermo Lazo Javier Lazo porque conoce y sabe las sociedades de su hermano y de esa sociedad de Guayaquil de los partidos políticos y los ricachones y porque también conoce por dentro lo que ha sido la mala gente de Alianza País y creo que el mejor candidato de la gente que ahora está golpeada por el racismo que se vive en Ecuador como lo señaló la alcaldesa que les dijo indios largo de aquí váyanse a su páramo lo dijo Jaime Nebot y la alcaldesa es Leonidas Issa muchas gracias